Mi siguiente invitado es Gerardo Herrera, él es parte del Departamento Jurídico Tributario de la Dirección General de Ingresos. Recuerden, hay una amnistía tributaria que vence el próximo 30 de junio. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos tus televidentes, buenos días a todos los panameños. En efecto, el próximo 30 vence el periodo para que los contribuyentes de la República de Panamá que formalizaron acuerdos de pago a lo largo de todos los procesos de amnistía tributaria puedan cancelar estos acuerdos de pago. Importante, Fernando, no es trivial. Alrededor de 295 mil contribuyentes formalizaron acuerdos de pago y llevaron a cabo procesos en donde tuvieron quitas en términos de intereses por obligaciones tributarias. Estoy hablando con Gerardo. Muchos millones de dólares. Ok. Bueno, este proceso... A ver. Ahora sí que se te había congelado la imagen, pero ya estamos en el aire. Perdona. No, no, ya puedes continuar. Este proceso que... Sí, te comentaba que existen contribuyentes que formalizaron acuerdos de pago entre la primera y la última ley de amnistía tributaria que suman alrededor de 295 mil contribuyentes. Estos contribuyentes que son personas naturales, personas jurídicas, fincas y sociedades anónimas tuvieron quitas en términos de intereses y recargos que suman 211 millones de balones. El proceso para abonar estos acuerdos de pago vence el próximo 30 de julio. ¿Cuál es la consecuencia, probablemente, de que un contribuyente no pueda llevar a cabo la cancelación de estos acuerdos de pago? Pues tendrá nuevamente en la cuenta corriente el total de los intereses que hubieran sido exonerados durante ese periodo producto de la amnistía. Y esto, obviamente, para la administración tributaria no es algo que nos gustaría que pasara y por esa razón, pues, instamos a todos los contribuyentes a comparecer a la mitad. Pues tengo de nuevo este congelamiento de la imagen de Gerardo Herrera hablando sobre este vencimiento de la amnistía tributaria el próximo 30 de junio e instando a los contribuyentes a acercarse a la Dirección General de Ingresos a aprovechar esta quita que se está dando desde la Dirección General de Ingresos. Sigo contigo, Gerardo. Perdóname, Fernando. No, no, tranquilo. Lamentablemente, contingencias de la tecnología. Sí, te comentaba, importante para los contribuyentes que nos escuchan, recordar que existen obligaciones como estas que son extraordinarias, pero también existen obligaciones ordinarias que vencen este próximo 30 de junio. Hablando particularmente de la primera partida del impuesto sobre la renta estimada. Entonces, eso significa que se diga una afluencia de contribuyentes en la administración que pudiera no ser típica y que nos gustaría, en caso de que usted tenga una duda, quien me ve y desea acercarse a la administración tributaria, pues que lo hiciera con anterioridad el vencimiento el próximo 30 de junio, con lo cual podemos, en caso de que exista alguna duda o inquietud, pues poder atenderle. Pero además, Fernando, recordarle a los contribuyentes que no formalizaron acuerdos de pago bajo el proceso de amnistía o cualquiera de los procesos de amnistía, más bien, que todavía la administración tributaria tiene la oportunidad de atenderle con algunos productos que implican también acuerdos de pago. El acuerdo de pago diferenciado, el acuerdo de pago ordinario, que nos permite, de igual manera, entendiendo su situación, llevar a cabo, obviamente, un diferimiento para que usted pueda, conforme la recuperación económica, Fernando, que todavía hay negocios que se están recuperando. Sin duda, el PIB creció el año pasado mucho mejor de lo que esperábamos, pero hay impactos que no son triviales y que entendemos que hay modelos de negocio que, aunque quieran y están operando, tendrán que todavía seguir recuperándose. Entonces, en ese sentido, orientar a la población, que no solo considere este como el término o el único proceso para amortizar las obligaciones tributarias, sino que, además, se acerque a la administración en caso de que tenga alguna duda y desee que satisfacen sus inquietudes, Fernando. Bueno, ya saben, acercarse a la Dirección General de Ingresos. ¿Se puede hacer de forma virtual o de forma...? Sí, Fernando. Claro, Fernando, tenemos cinco medios para que el contribuyente pueda acercarse a la administración, pero, además, hay un sexto que me gustaría comentarte en un momento. Puede hacerlo vía telefónica, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, puede hacerlo a través del chat que se encuentra en la página web, puede hacerlo mediante correo electrónico, y, por supuesto, la última es acercarse personalmente. Pero, además, Fernando, durante las próximas semanas, y a partir de mañana, la administración tributaria va a tener un proceso que se llama Deje en tu comunidad, que probablemente ya habrás visto algunas noticias en donde la administración sale a lugares que no típicamente eran, digamos, de su comparecencia, para satisfacer obligaciones de los contribuyentes. Si usted está en el centro comercial y usted tiene que atender alguna diligencia, pues la Dirección General de Ingresos va a estar en los centros comerciales atendiendo sus inquietudes en caso de que usted no pueda comparecer a la administración. Eso nos ha dado muy buen resultado y existe realmente una mejora significativa en lo que al final todos queremos, que es el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Y es que nos hemos dado cuenta que el contribuyente no deja de cumplir, ¿por qué quiere? Deja de cumplir porque probablemente no tiene la información adecuada. Y en ese sentido, Fernando, pues trataremos de hacer lo mejor que podamos durante este periodo de tiempo que aún transcurre. Gerardo Herrera, gracias. Miembro del Departamento Jurídico ya saben acudir y la forma como comunicarse. Tiene cinco formas distintas de hacer llegar esa inquietud y acogerse a esta amnistía tributaria de la Dirección General de Ingresos.